Primero, si quiera yo saber... Remedios del campelágeno. ¿Y de qué más? La diferencia entre los productos orgánicos y los no orgánicos. Verduras... Bueno, vamos a pasar por ahí y luego vamos a hablar de cofíle, si les parece bien, y luego vamos con remedios. Sí. Para empezar, ¿qué o quién certifica que algo es orgánico? Pues el gobierno, ¿no? Obviamente. La FDA y otros organismos. Ahora, esto yo lo sé porque yo lo sé. Tengo un paciente que trabaja vendiendo fresas aquí en Estados Unidos. Él las produce aquí en California. No voy a decir su nombre, eso no creo que esté bien. Eso a nadie le incumbe. ¿Para qué les digo su nombre? Pero él me dijo que la persona que va a verificar que un producto sea orgánico... Le dijo, si me das un dólar más por cada cajita, le pongo que es orgánico a tu producto. Y mi paciente le dijo, pues ahí te va la lana, pues ahí está. Y le dio un dólar más por cada cajita de fresas. Y entonces su producto dice orgánico. Cuando no lo es, ¿verdad? Sí. Orgánico sería que no le ponen... Pesticidas. ¿Pesticidas? ¿Verdad? Pesticidas químicos. Pesticidas. Hay uno que se llama la atracina, ¿lo conocen? Atracin. No. Pero si les digo quién es Justin Bieber, sí saben, ¿verdad? Sí. 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 Es una de las sustancias que le ponen para, como pesticidas, para hacer crecer, pues, frutas, ¿verdad? Todo esto. Pero esa altera las hormonas. Se los pongo así de increíble. Si ustedes ponen una rana, bueno, sapo, ¿ya ven que es masculino o femenino? Pero si ponen un sapo y le ponen atracina, le ponen esa sustancia a un sapo, aunque no lo crean, le salen miembros femeninos. Simple es broma. Vean el internet, no me crean a mí. Veanlo en internet, atracina con Z, atracin. Y le ponganle, pues, ¿qué sería? ¿Frog? Se llama así, ¿no? Sí. Si no ustedes me corrigen. Esto, miren, hoy en día no puede uno mentir porque saca su celular y luego le digo, no, el doctor dijo una mentira, ¿no? Pues, veanlo. Vean que sí es cierto. Si no me creen, bueno, vean las investigaciones y el juicio legal que ganó Kennedy. ¿Saben quién es Kennedy? El que está ahorita, que se lanzó para presidente. Él habla mucho de este tema, de la atracina. Bueno, hay corrupción en lo de los productos orgánicos y no orgánicos. ¿Es mejor orgánico? Sí. Por muchísimo, ¿eh? Por muchísimo. ¿Madre? ¿Es verdad lo que dice la atracina? ¿Es verdad lo que dice la atracina? ¿La atracina está diciendo? Sí, está bien. Miembros femeninos. Ahí está. No creo que... Eso es lo que se conozco de celular, ¿eh? Bueno, a lo que veo con todo esto es que todos estos químicos, pesticidas, todo lo que le ponen para hacer crecer rápido frutas y verduras, o para hacer crecer rápido los animales, eso perjudica al ser humano y por eso están enfermados tanto. Aquí todo es dinero. Aquí en Estados Unidos todo es dinero. Por ejemplo, a un cerdo, a un pollo, todo eso, los engordan rapidísimo. Un pollo para engordarse de forma normal, saludable, con semillas, con lombrices, lo que come un pollo, tarda seis meses, más o menos, ¿no? Hoy en día se puede engordar en menos de un mes un pollo. Y le han de comer muchas, muchas cosas. La pregunta es, ¿no? Si tenemos la fruta, ¿cuáles son pesticidas? ¿Qué beneficios tenemos y qué beneficios tenemos? Lo positivo, por ejemplo, de consumir frutas y verduras que no tienen pesticidas, que están creciendo de una forma natural, es que tiene muchísimos minerales y muchos antioxidantes. Por ejemplo, un jitomate, un jitomate en el rojo, ¿no? Normalmente debe traer como 40 minerales. Son muchos, muchísimos minerales. Sodio, potasio, cloro, magnesio, manganeso, zinc, etc. ¿No? Muchísimos minerales. Cuando es de forma natural. Ustedes están aquí en su tierrita y cultivan el jitomate y ya crece ya. Ese jitomate tiene 40 minerales. Digo, a lo mejor tendrá 38, ¿no? Dependiendo qué tierra. Tampoco sean tan exigentes conmigo. Pero también depende la tierra, ¿no? También depende la tierra, ¿no? Hay tierras más férgiles, más generosas. Pero si ustedes lo crecen en una tierra que ya le pusieron pesticidas, que le pusieron atracina, que le pusieron muchas sustancias para que crezca rápido el jitomate, va a tener 6 minerales, 7 minerales. Y muchas de las enfermedades que tiene el ser humano es por falta de minerales. Muchísimas enfermedades, ¿eh? Entonces, este sería un problema muy, muy grande que ustedes van al Walmart. Es más, se los pongo así de fácil. Si van ustedes a un supermercado y ven los jitomates, y todos son del mismo color, del mismo tamaño, con las mismas vainas. Oye, eso es transgénico. Que es otro problema de cuando no es natural que sea transgénico, que lo modifican genéticamente para que le agregan genética de, no sé, un pez, aunque no lo crean. Le ponen genética de un pez con un jitomate y sale un jitomate, aunque no lo crean, ¿eh? Es lo que se hace. Y entonces ya resiste más a la sequía el jitomate. Resiste más a mosquitos, a plagas, etc. Pero ese jitomate tendrá muy pocos minerales. Además, el sabor no es igual. No es igual. Yo he probado jitomates aquí de Estados Unidos y los de México. ¿Cuál sabe mejor? Es obvio. O sea, eso, ya ni me lo pregunten. Eso es obvio, ¿eh? Esas serían las cosas positivas de lo del crecerlo de forma orgánica, ¿no? O sea, crecerlo en su tierra, en su patio trasero, en su yarda trasera, como le llaman ustedes aquí. Ahora bien, si consumen los jitomates, acelgas, verdolagas, espinacas, etc., de forma no orgánico, es decir, que lo crecen con atracina, con pesticidas, que le ponen todas las sustancias para que crezca rapidísimo el producto, no tendrán minerales y les puede afectar su genética y les puede causar enfermedades graves. ¿Cuáles? Tumores, por ejemplo. Lean una cosa que se llama epigenética. Todo lo que consumimos altera la genética, o sea, los genes. Tenemos 23 cromosomas en el ser humano. Todos tenemos 23 cromosomas, todos. Pero cuando alguien consume un producto que altera su genética, se llama epigenética, altera alguno de los 23 cromosomas y eso altera y crea un tumor. Eso es lo más común. Hay muchas más enfermedades, pero lo más común sería un tumor. Eso. ¿En cualquier parte del cuerpo, perdón? En cualquiera, sí. Porque eso ya depende de cada individuo, cada quien responde a esa epigenética de forma diferente. No importa la edad. No importa la edad. Entonces recomienda que... Natural. Sí, orgánico. Sí, recomienda que sea orgánico, pero el problema es que cuando dice ahí orgánico... No sabemos. No le pueden creer 100%. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo mejor sería, pues aquí atrás, en su yarda, crecer papayas, jitomates, plátanos. Y cada quien crece algo, espinacas, alberdolagas. Y con mi vecina. Ay, oye, te compro acelgas. Oye, yo te compro. Yo no sé si sea lo ideal, ¿verdad? Pero está muy difícil. O pueden ir a lo que le llaman farmer's market, que es en su comunidad. Alguien que ahí crece sus papayas, sus manzanas, sus espinacas, etc. Y si las ves, todas se ven diferentes. Dices, ay, esta sí es natural porque son diferentes todas. Cambia la forma. Y también complementando la respuesta de aquí, del compañero, que qué diferencia hay entre unas frutas que traen pesticidas y las orgánicas. De todas maneras, aunque sean frutas con pesticidas, ese es que sería, digamos, en el peor de los escenarios, que nos vendan en el Walmart frutas con pesticidas. De todas maneras, eso es mucho más sano que andar comiendo en McDonald's o en el Kentucky. Acá, por lo menos, son los jitomates con seis minerales en lugar de 20. Pero en el McDonald's es cáncer en forma de hamburguesas, ¿no? Entonces, este no puedo conseguir tan orgánico. No importa la que sea, ¿no? Que está muy cara la fruta en el Whole Foods. Bueno, pero aunque sea en el Walmart. Pero de eso, andar comiendo comida congelada, procesada, pues es un paso enorme. Sí, 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 eso que dijo Alejandro es muy, muy importante. Se acostúmbrense a comer mucha fruta, mucha verdura, aunque no sea orgánica, aunque tenga menos minerales que en otros países. O sea, de todas maneras hay beneficio muy grande. Sí, sí, sí. Un comentario. Yo lo que hago es lavarla, prepararla, picarla y congelarla. Pero yo no la compro congelada. Eso sí se puede. Eso sí está bien. Eso sí está bien. Eso sí. Y algunas frutas, algunas verduras se van a poder congelar sin perder... Los nutrientes. Sin perder gran parte de sus nutrientes. Entonces, a lo que se estaba refiriendo Alejandro es que mucha de la gente en Estados Unidos compra, por ejemplo, comida congelada. No se refería a los mangos congelados, se refería a comida congelada que compran ustedes aquí. Paquetada. Pollo congelado. Pescado. O carne. Ya las alitas de pollo congeladas, bueno, todo lo que traiga carne y grasa congelado, como las hamburguesas, ya las venden en el Costco, listas para calentar y ponerles el pan. Es mucho más sano, fíjense, aquí estamos en contra de la carne, pero es mucho más sano que usted compre su carne molida, la prepare como hamburguesa y haga su hamburguesa. Eso es mucho más sano a que compre ya la hamburguesa congelada, nada más para que la caliente. Ok, volviendo a lo de las verduras, ¿entonces se vale, también o se valdría comprar fruta o verdura congelada? Yo les recomendaría que no. Ustedes compren los brócoli, las coles de Bruselas, etcétera, las van a lavar, etcétera, y las van a congelar. Por muchas razones. Una, primero es más barato. Lo de estar comprando comida congelada para gente muy floja. Lo siento, ya hay 5, 8 aquí, 35, que se pusieron así con una cara de... Me molestó, lo siento, lo siento. Yo no vengo aquí a caerle bien a nadie, yo vengo aquí a hablar de salud. Además es mucho más caro. Si tienen el dinero, bueno, está bien, háganlo, ¿verdad? Háganlo, pero eso es para gente millonaria nada más, o de plano que, pues, ya me entendieron lo que les iba a decir, ¿no? El adjetivo que iba a decir. Miren, ¿saben cuándo he comprado yo fruta congelada? Es más, cuando hace dos minutos que intenté decirles comida congelada, ni siquiera sabía qué decir, porque como nunca he comprado, yo ni sé. Tenía que recurrir a gente que me dijera, pollo congelado, alitas congeladas, etcétera, porque no tengo ni idea. Es más, alguna vez hemos tenido la idea de vender fruta congelada, porque es un negocio muy grande. Yo veo que a la gente le encanta comprar, miren, un kilo de mango en México cuesta 8 pesos, como la mitad de un dólar. Pero el mango congelado un kilo cuesta 400 pesos al público. Y dije, ay, pues, yo debería de vender mango congelado. El público es lo que quiere, ¿no? Comprar fruta congelada, están así viendo la televisión, nos sacamos el ombligo y no, no. Acostúmbrense a comprar los mangos, los pelan, los rebanan y los meten al congelador. Eso estaría excelente, maravilloso. Y así durante todo el año ya pueden comprar. Seguro que a veces ya no hay temporada. Sí, sí, háganlo. Pero comprado no, es carísimo y... Una pregunta, su teoría y su conferencia de hoy es para animar a nosotros a comer pura fruta y olvidarnos de las carnes. ¿Eso es su propósito? Siempre ha sido su propósito. Dice que si la conferencia es el propósito hacer que ustedes coman más fruta, más verdura y menos carnes. Algo así es la pregunta. ¿Es la pregunta? Siempre ha sido su propósito, ¿verdad? Sí, es que hay muchos senadores que no apenas estamos siguiendo. Yo diría que mi punto de vista es hacerlos pensar. Ya cada quien toma su decisión. Sí. Cada quien toma su decisión. Yo no quiero obligar a nadie a que coma esto o lo otro. Cada quien toma su decisión. Yo le vengo a dar mi punto de vista como doctor. Es gratis la conferencia. Yo le agradezco mucho a María Elena que nos aceptó aquí como anfitriona. Entonces, yo lo pongo a pensar al público. Nada más. Cada quien toma su decisión. Si alguien me dice, no, no, yo quiero comprar todo orgánico de Whole Foods. Está bien, ¿verdad? Está bien. Se vale. Lo entiendo. Entiendo el argumento. Es más, si alguien me dijera aquí, no doctor, pero yo quiero comer mucha, por ejemplo, no sé, conejo. O yo quiero comer avestruz. Bueno, es su decisión. Yo no. Está bien. Yo de veras respeto mucho eso. Nada más. Lo que estoy yo en contra, 100%, es en contra de la comida chatarra. Eso sí. De forma inequívoca. No entiendo cómo alguien come tanta chatarra. No lo entiendo. Aquí en Estados Unidos, la gente come refrescos, Coca-Cola, Doritos. Ya me entendieron, ¿no? Eso sí estoy en contra, totalmente. Ahí sí, no admito. Oye, pues por favor. Hasta el mismo gobierno. Hasta el gobierno admite que es chatarra. Ya, ya de plano es porque tiene una pregunta, ¿no? ¿No hay atrás? No, no. Para después. Bueno. ¿Por qué en esto? Bueno. Y también un poco nuestro objetivo de la conferencia es hacerles ver que la salud no está tan lejos de nosotros. Y que no cuesta. Aquí, bueno, aún en México enfermarse cuesta muy caro. Ir al hospital cuesta muy caro. Aquí cuesta 10 veces más. Entonces uno hasta tiene miedo de enfermarse porque se va a quedar sin casa. No, no es tan difícil estar sano, pero hay que ganarse la salud todos los días. Hay que cocinar sano, hay que comer sano, hay que tomar agua, dejar el refresco a un lado. Cosas muy sencillas, pero son muy importantes para la salud. Eso sí, se los queremos transmitir.